No recordaba conocer ese disco y me da mucho gusto que ahora Gustavo Santolalla lo relance porque creo que tiene muchas claves, muchas luces ahí para entender un poco, no solamente su carrera sino las aportaciones que ha tenido el propio Gustavo al desarrollo del rock latinoamericano con una fuerte conexión con Norteamérica, obviamente con México y con Estados Unidos tiene algunas de las grabaciones pioneras en lo que corresponde al reggae y al ska latinoamericanos yo buscaba equivalentes por esos años, los Cadillacs llegaron más tarde, obviamente todas las bandas emblemáticas del reggae argentino son posteriores Alfonso se entrega que en aquel momento ya se arrega en Argentina pero no graba sino hasta en 1986 quizás algún paralelismo hay con lo que hicieron en México Dangerous Rhythm y Sombrero Verde por aquellos años muy al principio de los 80 pero creo que en Argentina no había algo, no soy un experto en ese campo pero he estado buscando y no encuentro otras grabaciones de aquellos años en general el disco plantea un carácter ecléctico que me parece que ha marcado en principio la carrera de Gustavo Santolalla con esta búsqueda en distintos sonidos para generar fusiones y conformar músicas con identidad que creo que es una de las filosofías que Gustavo ha compartido con la gran mayoría de proyectos con los que ha trabajado pero también el carácter que ha tenido el rock latino porque el rock latino ha buscado como Gustavo lo hace en este disco en otros sonidos, en otros estilos para generar novedad, generar aventura en lo que tiene que ver con el campo de la composición musical me llama la atención mucho que hay algunas canciones que capturan el espíritu de esa época Principios de los 80, New Wave, está esa que se llama No te hagas rogar en la cual uno recuerda o siente conexiones con músicos británicos que en aquel momento estaban inscritos en estos estilos como podría ser Elvis Costello o Joe Jackson pero también por otro lado hay canciones que me parece que siguen teniendo como que estaban fuera de tiempo y eso las hace que sigan sonando como muy vigentes, como muy contemporáneas aunque se hayan grabado en el 82 yo me quedaría por ejemplo con Ando Rodando que es una canción que además me remite al espíritu beatnik es curioso pero hay esta fonéticamente una cercanía entre Ando Rodando y On The Road y ahí me parece que Gustavo revela un componente de su vida, de su carrera musical que tiene que ver con el nomadismo, con el viaje, con el buscar lo que ha hecho indagando a través de conexiones que él mismo ha seguido en relación a sus trabajos con grupos de todo el continente pero también esta idea de viajar como productor, como performer, poder correr el mundo con bajo fondo, etc. me da muchísimo gusto que Gustavo relance este disco que me parece que merece como relanzamiento y que es un disco que además de que completa un momento interesante en su carrera pues nos plantea también o nos aporta ya algunas luces de lo que posteriormente tendrá como interés o tendrán como interés algunos de los compositores que conocemos inscritos en lo que tiene que ver con el rock latino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!